de Segovia y Remedios Se han presentado algunos inconvenientes, pero yo creo que los hemos sabido sortear. Tuve innumerables reuniones la semana pasada, estuvimos en el Consejo de Seguridad con el señor gobernador y ya logramos que de pronto esa tensión que había se fuera disipando un poco. Entonces ya hemos logrado cosas muy positivas. Calde, lo aprovecho para otro tema. Ustedes que están en la frontera de Carrizal, entre Remedios y Segovia, donde será uno de los puntos de concentración para el tránsito de las FARC a la vida civil nuevamente, ¿cómo está la situación en el municipio, sobre todo en estas partes? Sí, esto es de las cosas que nos preocupa, por eso queremos que esto tenga una solución esta semana, porque la minería la podemos tener muchas cosas, van a seguir las mesas, pero es algo que sí es inmediato. Entonces nosotros tenemos a Carrizal, pero todo el tránsito que se hace para esa zona se hace por esta carretera, por la vía entrando para Segovia. Entonces sí es algo que hemos venido hablando con la gente, con los organizadores del paro y le hemos hecho ver esto, la gran importancia que tiene para nosotros que esto se le dé una solución definitiva, porque nosotros tenemos que garantizarle a todos los ciudadanos, garantizar todos estos vehículos que van a entrar para esta zona, una maquinaria que está ya dispuesta porque el Ejército Nacional va a hacer una reparación de esas vías. Entonces nosotros tenemos que garantizar eso para que todo este proceso no tenga dificultades. Le damos las gracias al alcalde del municipio de Segovia, sobre todo por los temas que hemos tratado, tema de paro minero y también la zona transitoria que se tendrá en este municipio en el cacerío de Carrizal para la guerrilla de las FARC. Continúan ustedes con más información en Telenantóquia Noticias. Feliz día.